Hola, ¿qué tal? Soy Esaú Villarreal, desarrollador del sistema Flamingo. El sistema Flamingo se especifica para el conteo de aves acuáticas. Estas son aquellas aves que cumplen un ciclo de su vida en un cuerpo de agua. Puede ser la reproducción, la alimentación o incluso el descanso. Inicialmente lo que hacemos es hacer una búsqueda en la Ciénaga de Cizal, Yucatán. Una vez que localizamos a los flamingos, realizamos un vuelo con el dron para tomar una foto aérea. Esta fotografía se la pasamos al sistema de Flamingo. Y básicamente lo que pasa es que el sistema discrimina entre los colores y las formas correspondientes a los flamingos para poder realizar un conteo eficiente. Actualmente trabajamos con flamingos o flamencos, ya que estos nos sirven como modelo para poder construir y mejorar el sistema. Porque tienen un color y una forma característica que nos permite diferenciarlo del entorno para poder contabilizarlos. Sin embargo, estamos trabajando para poder contabilizar también patos o algunas otras especies. Realizamos una evaluación del sistema Flamingo para conocer su desempeño. Nos apoyamos en 100 observadores, a los cuales les presentamos 5 casos. Y obtuvimos aparte información detallada para cada uno de los casos. Como resultado, obtuvimos entre el 90 y el 94% de precisión. Lo que creemos que coloca a Flamingo como un sistema bastante prometedor para las tareas del conteo para la conservación de las especies.